my friend saludos andrejónico ustedes de los preparativos del puerto rico racing expo les mostré un vídeo con una sucesión bien linda de modelos rx de magda una secuencia preciosa de varios de esos modelos y aquí encontré unos carros bien interesantes no es una sucesión porque esos dos son el mismo exacto modelo pero es impresionante es muy impresionante ver tantos de ellos en un mismo lugar fíjense esto my friends cuántos view y grand national ustedes habían visto alguna vez en un mismo sitio y les digo es raro es muy raro ver view x grand national perdón en un mismo lugar es bien raro ver tantos más raro todavía de hecho muchos de ustedes me siguen desde países de europa me siguen desde latinoamérica y muchos me han comentado en algunas en algunos posts que nunca habían visto un view y grand national y aquí hay aproximadamente como 10 cierto no todos son view y grand national los negros si los son los negros todos que están aquí son view y grand national los otros como este blanco es un view y t-type notito y tope es otra cosa es lo de lo del techo estos son t-type y los t-types los vídeos t-types son básicamente view x grand national pero con otro tipo de equipamiento y otro tipo de silla de butacas de parrillas distintas vez ven la diferencia pero el motor la transmisión todo el andamiaje del carro es idéntico al view y grand national o sea que prácticamente son view y grand national que vinieron en otros colores pero el grand national si siempre es negro aquí tienen uno un t-type tres grand nationals corrido otro t-type otro t-type y un grand national o sea estos t-type pues son vehículos que tienen más o menos una apariencia un poco más dócil más conservadora por así decirlo que el view y grand national pero tienen el mismo exacto motor bc y 3.8 litros turbo que tiene que la nación y la misma transmisión la única diferencia o sea o varias de las diferencias es lo que les dije las parrillas son distintas son detalles cosméticos pero es el mismo motor es el mismo corazón del carro otra diferencia algunos de ellos tienen en vez de tener butacas individuales como la de los grand national tienen butacas completas aquí casi no se ve pues está oscuro pero tienen butacas completas otra diferencia es que aún cuando es la misma exacta transmisión del view y grand national en vez de tener la palanca abajo en el piso la tienen arriba en la columna pero son básicamente podríamos decir como que el grand national es el chico malo y el t-type es el buenín en apariencia pero que esconde la mano tira la piedra y esconde la mano porque tiene la misma potencia del view y grand national así que cuántos son los que hay aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho carros y cinco de ellos son buick grand national los demás son t-type nada espero que les haya gustado este conjunto tanto como a mí llevo rato mirándolo llevo rato fotografiándolo y entonces pues pensé que era caramba no era justo estar aquí disfrutando estos carros no prepararle este vídeo para que pudieran apreciarlo bueno pues my friends continuó viendo otros automóviles acá en el puerto rico racing expo miren la placa de grand national continuó esto son mirando a los demás carros aquí en el buick en los carros en el buick grand national pero viendo aquí automóviles en el puerto rico racing expo 2020 nos vemos luego